Verdad gente, esas bichas quieren jugar con el corazón del chivo gringo, pero voy a decirte algo Que no puedes hacer eso, como madre no puedes hacer eso, soy el chivo gringo bro, no me importa casi nada bro Solo falta de respeto, eso no me llega, pero tu puedes hacer cualquier cosa tu quieres hacer, no puedes tratar de controlarte, no puedes hacer nada mano Tu vas a hacer cualquier cosa tu quieres hacer, no me importa la verdad Pero sí, esta empezando, voy a ser afectado chivo gringo, va a sentir triste, oh no, 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 no Pero la verdad es, yo miro afectado No, no, estoy, 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 I'm chasing, I ain't chasing no woman man I'm chasing the escape out of the matrix bro, I'm trying to escape out of the matrix Y ganar financial freedom bro, I ain't chasing you, trust me, I ain't chasing no woman bro, trust me Yo quiero ser libre en mi vida, tu no vas a controlar a mí, emocionalmente, estoy pensando críticamente Pero, mejor oportunidad en la próxima vez Todo este chile, chile saber es puro vacilar, la verdad Hoy vacilar, mañana vacilar, todos los días vacilar, es un horario de vacilar Entonces, yeah, chivo Y ahora, mi ojo está mejor, casi, 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 casi Ahora puedo ver casi todo, no hay problemas Antes fue bien malo, la verdad, fue bien malo No estaba posible para ver nada, 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 nada Oh, hay una bicha, bicha bonita allá Bicha bonita allá Gente, como estamos, espero que todo está bien, la verdad en este bonita martes Ah, en este bonito martes Mi gente, como ustedes pueden ver, acá en El Salvador, es como mi hogar, o mi casa, mano Yo siento que esto es mi casa, cuando estoy caminando acá Me siento que San Salvador, es parecido a Londres Pero no como por la arquitectura, solo por la vibra, cosas como eso Hola, mano ¿Todo bien? ¿Ah? ¿Me has visto? Sí ¿Me has visto? ¿El Chivo gringo? Ajá Chivo Ahí te he visto ahí con callejas también Con callejas ¿Te gustó? Sí, sí Buen video Sí hombre Ahí estamos pues Buen provecho Gracias La gente me conoce acá Chivo La última vez yo venía a esta comunidad Me sentí miedo, la verdad Porque Cuando yo estaba caminando, entrando en el barrio Me sentí miedo, la verdad No sé por qué Es porque Es como la energía La energía de un lugar Y también cuando tú entras Es como un laberinto De como caes Y casas Y Yeah, mano No puedo imaginar Como Como eso fue Como Cinco años Me imagino Bien peligroso Me imagino Bien, bien peligroso Pero yeah Casi he llegado Como diez minutos Me pedí para decir Ah Es tu boy Es tu chelada Benjamin K.K. El Chivo Gringo K.K. El Chivo Gringo K. El Chivo Gringo K. El Chivo Gringo K. K. El Chivo Gringo No creo que me olvidé de decir eso Es raro Ah La p*** vive acá No La próxima La próxima Eso es bien estúpido de mí Chuchucho 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 Tranquilo Chucho, Tranquilo, Tranquilo Soy buena onda, soy buena onda la manana Estamos en la comunidad Santa Lucía, yo creo que es la onda Pero antes fue peligroso, pero ahora tranquilo Bueno, chivo chivo Está bien, no tienes miedo, no, no me da miedo Pero a ti tienes miedo si yo pongo la cámara en tu cara con esto No estoy acostumbrada Pero donde estamos? En la colonia Santa Lucía y los pavos Chivo, es bonito, es una colonia la manana Muy tranquilo, si, muy tranquilo Solo los ruidos de los perros se escuchan Si, y los bolitos No, no hay mucho bolo No hay mucho bolo Solo se concentran en ciertas esquinas Ajá, si como te dije la última vez Ellos tienen su espacio propio En su grupo Al más de siete personas Ajá Sí, sí, sí Traducción quizás Pero tú no te enseñaste más caliche ¿Cuál caliche tú usas día a día? Cada día Cipote, maitro. Ah, bicho, cipote, maitro. Eso es para una persona muy mayor, ¿no? Algo así. Bruko. Bruko es una persona muy, muy mayor ya. Muy, muy, muy mayor. Como anciana. Como que tiene que depender de alguien más. Ah, en serio. Bruko. 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 Ajá. Solo con una R, pero como A al principio. Ah, otra cosa yo conozco en caliche. Agua de calzón. Ah, agua de calzón. Pero es que es como más un bicho. Sí. Pero es un bicho caliche. Sí. Ajá. Esa bicha te dio agua de calzón. Ah, culero. Ah, pero culero ya está suyo de todo. Esa es malo. No es una mala palabra. Esa es mala palabra. También es erote. ¿Maje? No, maje es como, es imagen de amigo. ¿Y maje no es malo? ¿Maje no es malo? No, pero depende si tenés confianza con la persona. Ajá. Porque la gente están diciéndome que es muy malo como yo digo maje porque yo tía maje de cualquier persona. No. Ajá. No, eso es malo. Eso es incorrecto. Ajá. Porque por lo general, a alguien le puede decir quizás. Ajá. Su respectivo señor, señorita, caballero. Doña. Doña, don. Ajá. Señor, señora. Ya todo lo que venimos hablando atrás de Maidro Ruco. Sí, sí, sí. Eso es vulgar. ¿Maidro Ruco? Es vulgar. Es como para alguien ya de confianza. Ajá. Esta es una perla. Esta perla es más chelita que yo. Y esta tiene miedo. De miedo al sol. Más o menos. Más o menos. Es que hace poco me quemé. Ajá. Yo no quiero seguir quemando. Soy un buen chivo gringo. Entonces porque mi broncea bien y no me quema nunca. solo, tu puedes ver acá, tu puedes ver acá, me quema allá, te hace como pequita, si, allá en Perú, como hace un año, es que es muy helado, lo helado te quema, lo helado te quema de ahí, que, en Perú, no, no, fue el problema, yo fui a un desierto, la nombre Ica, Perú, y yo estaba subiendo una montaña en el desierto, y no estaba usando bloqueador, soy bien loco, no andas cargando bloqueador, no, nada, nunca, nunca usa, ni yo uso esas cosas, mejor me hidrato, eso es la razón de estar quemando entonces, si, por eso me estuvo, porque no me gusta usar eso, mejor las cremitas, eso chicha no es tan bien hospitable, siempre, siempre, ellos no les gustan el chivo gringo, eso es la cosa, el chivo gringo, mira, mira, esta flor, mira, es tradicional, es de ayote, bueno, la planta es un ayote, y esa flor se la suelen comer así, con huevo, cuál, este, es amarita, ah, eso amarillo, sí, ellos comen, sí, es una planta de ayote, y como es el sabor, yo puedo, yo puedo probarlo, esa flor no, porque de esa flor sale el fruto, entonces necesitamos esperar, todo el, no sé más, ay, se me ha ido, pero regularmente se lo echan a las sopas, solo en la popa, no, la sopa, ah, la sopa, ajá, pero no recuerdas la nombre, no, pero es hermano de otros frutos que le echan a la sopa, por lo menos, y es rico, o es dulce, o qué, sí, es algo, algo dulce, ajá, chivo, en qué tipo de sopa, en sopa de pollo, oh, guau, ah, interesante, si tú sabes que eso es, déjalo en los comentarios, tu gatito tiene buen estilo, me gusta, rocón gatito, es gatito roc, gatito de roc, ¿cómo se llama el gatito? Misha, Misha, Misha la rockstar, Misha la rockstar, ajá, chivo, tú tienes una canción gatito, bueno, nos vemos señora, tenés un buen día, bye bye, bye bye, sí, bye bye, mira gente, voy a mostrarte un mirador, acá en comunidad Santa Lucía, y yo creo que, yo creo que la gente no sabe sobre este lugar, porque nunca van a entrar a esta comunidad, pero es bien chivo, la verdad, si yo tengo una oportunidad, bueno, pero dime, dime, ¿por cuánto tiempo has estado aquí? he estado aquí por como cinco meses, bastante tiempo, ¿no? y si te dieran una residencia para quedarte acá, te quedaras, sí, sí, sí puedo, si yo tenía la oportunidad, ok, esta es tu la pregunta, digamos que si te quedaras permanentemente, digamos que fuera un doble país que tuvieras, sí, yo quiero doble país, eso es muy bueno, eso es muy bueno, yo quiero doble país, Bukele, si tú estás escuchando, dame doble país, no, 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 no soy mariposa, no decir eso, eso es bien malo, eso es bien malo, mal criado, eso, ya sé el contexto, sí, 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 Bukele, solo dámelo, no quiero casar a usted, tú tienes tu novia, tú tienes tu hijo, esposa, perdón, esposa, y tú tienes tu niño, o sea, no quiero ser un problema con eso, chivo, mira, gente, mira, oh, chivo, eso es muy chivo, eso es bueno, tú tienes esta vista acá en tu comunidad, sí, muy bueno, chivo, la mayoría de la gente que sabe este lugar tiene acá, ajá, y por lo regular somos como jóvenes, y vamos allá, ¿no? no, aquí es la comunidad que te explico que se ve el lago, hay una parte desierta, donde va cruzando el carro, hacia allá, hay como un bosquecito, y después de ese bosque, hay una calle recta, y ahí tienes un mirador como esa parte de ahí, ajá, ¿y de dónde vamos? y ves el lago de ahí, está bien ahora, hermano, esta bicha está llevándome a unos lados bien rústicos, eso es bien interesante, ¿dónde estamos? vamos allá al lago, estamos en San Pedro Viges, una colonia aleráña a Santa Lucía de Ilo Pango, ah, entonces ocho colonias ahora, sí, pero antes en el pasado, ¿cuál comunidad fue más peligrosa acá en Ilo Pango? eh, Vista Lago, Vista Lago, sí, y eso es donde vamos, donde tú dijiste hay un mirador, sí, exacto, eh, estamos bien profundo en el barrio ahora, sí, estamos muy, antes fue imposible para venir acá, el tiempo quizá, sí, igual no te va a dar una confianza, son cualquier persona, entonces antes en el pasado, tú no puedes tener confianza con mí, exacto, exacto, wow, es la vista, sí, puedes ver, chivo, wow, 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 y todavía creo que están controbiendo, quieres caminar un poco más, bien, chucho feliz, oh, hola, bueno, ¿cómo estamos? ¿todo bien? todo bien, allí, bueno, mi ex, oh, chucho, yo pensé que tú estabas amable, ¿por qué tú cambiaste? no, son tres monedores, damn, la cosa es, esas casas son simples, pero me gusta, sí, no, es una muchacha, ella no tiene pena más, no, pero yo voy a salir de tus vídeos, sí, eso es bueno, no, no, no sé, no te gusta, me da pena, ¿por qué? porque me da pena, ¿es sensible, tú? sí, bien sensible, no va a dañar mis sentimientos, oh, no quiero eso, no, no, mentira, pero me llega a que andes acá, ¿Cómo encontraste mis videos, hermano? Este... El Pirata de Chalate. Ah, ¿en serio? Voy a regresar, yo creo que este fin de semana. ¿Has ido antes? No, no, yo la verdad no lo conozco a él. Solo los veo así. Digamos, el gordo del Zoya City. También. Después el Pirata y así. Así vas conociendo a cada youtuber de acá. Ajá. Chivo. Bien. ¿Y cuál es tu nombre, hermano? Josué, Josué. Mucho gusto. Mucho gusto, hermano. Nos vemos. Nos vemos. El chivo gringo está famoso. Está famoso en cualquier lugar. En cualquier lugar. La gente me conoce. Eso es bueno. ¿Estás con un gringo famoso? Sí. Es chivo. Álvar, el tema va a tocar que me contrates. Voy a ser tu hermano ahí. ¿Qué? Bienvenido. Bienvenido. Dejen desde Lorenz. A Pulo. Ok. Entonces. Casi hemos llegado y. Ya estaba mirando los videos de ESA, man. Ey, what's up, guys. Ey, ey, what's up, guys. Easter Adventures here. Ey, what's up, guys. But yeah. Ya están mirando sus videos. Y él estaba comiendo buena comida acá. Entonces puedes ir probarlo también. Por esa razón está acá. ¿Qué comida es bueno acá? Los platos de marisco. Los platos de marisco. Pero te venden maritierra. Ajá. ¿Y qué más? Hay un coctel de concha, ¿no? Sí. Y también ellos venden este tipo de pescado. Sí. Tilapia. Tilapia. Aquí la cultivan. Sí. Gente, ayer yo estaba hablando a ESA Ventures. Mr. Ey, what's up, guys. Pero él estaba diciéndome que. Este fue uno de sus lugares más favoritos acá. En todo El Salvador. Y yo creo que estoy en acuerdo con él. Tiene un buen vibra acá. La verdad, me siento bien tranquilo. Un buen lugar, ¿no? Sí. Sí, pero yo quiero probar. Es de los pescados. La tilapia. No, no, no. Pero eso no es una cosa propia. Mira, hay un pescado que se llama... La tilapia es propia de acá. Pero también está el pescado guapo. ¿Pescado guapo? Esa es la nombre del pescado. Sí. ¿Y esta aquí? Sí. ¿Y es solo aquí? Eh, se podría decir que sí. Wow. Pero tienes que decir qué tipo de pescado Cerepa. Eso es para conocedores. Una persona me dio necesito ir acá para probar pescado con tortillas. Ah, las pescaditas. Pescaditas, ajá. Sí. No, hay bastante. Es como las crías recién nacidas de los pescados. Ah, ok. Chivo. Es de miradores de este restaurante porque no lo había visto sinceramente. ¿De dónde es la playa? Acá. Acá. ¿Acá? Sí. Ah, ah. Wow, qué chivo. Eso es chivo. Eso es muy chivo. Me gusta. Me llega. Y el agua bien. Parece muy bonita para nadar. Muy fresca. Muy fresca. Wow. Perdón. Ese pescadito se llama Cuatro Ojos. Cuatro Ojos. Cuatro Ojos. Porque tiene cuatro ojos. Sí. Sí. Buen provecho. Buen provecho. ¿Qué estás comiendo? Pescado. Pescado. Sí. No sabe. Creo que le echan crema. Leche en crema. Es rico. Rico, sí. Bueno, gracias. Enjoy. Gracias. Soy demasiado. Pregunto, sí. Sí, me gusta preguntar mucho. Es la verdad. Soy bien chacalaca. Chacalaca es otra palabra. Pescaditas. Ah. Tú eres la señora con las pescaditas. Sí. Un dólar. Un dólar. Sí, un dólar. ¿Pero es rico o...? Sí, es bien sabroso. Es fresquito. Sí. Maqueando con tortilla. Ah, esa es la cosa. Pescado con tortilla. Sí, este es solo para llevar. Gente, el Chivo Gringo va a probar este entonces. Chivo. ¿Y qué tipo de pescado es? Es gotillo. Tortillo? Sí. Oh. Ve. Wow. Miren. Ok. ¿Eso es un dólar? Un dólar. ¿Eso es un dólar? Sí. ¿Y eso es un dólar también? Sí. Este no lleva tortilla. Esta sí lleva tortilla. Mmm. Y está calientita. ¿Cuál es mejor? ¿Quieres tortilla? ¿Ya las probaste? No. Ah, pues probála con tortilla. Ok, ok, ok. Pero hay dos tortillas. Aquí llevo de una. Ah, sí. Con una, una. De una. Un dólar. Sí. Está bien rico. Ah, con limón? No, no. Limón? No. Luego. Ok, luego, luego. ¿Y cuánto vale? Un dólar también? Un dólar. Ok. Chivo. Sí. En nombre de Dios. Gracias, señora. Toma Chivo Gringo. Está muy caliente. Es muy caliente. Como para que lo pruebes así. Tú puedes grabar para mí. Sí. Uh. Se cayó, bueno. Sí. ¿Has visto? Sí. Puedes verlo. Que puedes hacerle en mi otro también. Muy bien. Hola, gente. Esto voy a escuchar a Benjamín y el Chivo Gringo Man. Y hoy, estoy aquí en el lago Apulo. Aquí en los pangos. Con una bicha. Y, uh, voy a probar tortillas con pescado. Porque toda la gente está diciéndome que necesito probar estas cosas. Ahora es un poquito difícil, pero puedes hacerlo. Máje. Ok. ¿Y es con sal? Y limón. Sal y limón. Ok. Vamos a probar. Está crocante. ¿Cómo lo sentí? Eso es bueno, man. Eso es bueno. Eso es bueno. Wow. Me sorprendí ver eso. Muy bueno. ¿Eso es el pescado de cuatro ojos? Eh, sí. Pero es pequeño. Sí. Wow. Es rico, cuatro ojos. ¿Cómo sabías que se llamaba Ejote? ¿Eh? Yo te lo mencioné, ¿verdad? ¿Qué? El pescado. No, te dije cuatro ojos. Sí, yo dije. Mmm. Es rico. Es rico. Es rico. Bueno. ¿Pues no querías? Te voy a robar una mordida. Ah, ¿tú quieres mordelo? Ok, bueno, bueno. Un segundo. Disfrute. ¿Sí? Estoy bien sorprendido porque normalmente no me gusta este tipo de cosas. De verdad. Oh, pero eso. Bueno, hermano. Y Star Adventures, yo entiendo por qué te gusta ir a este lugar. Porque tú eres un gordito. Te gusta este tipo de comida gordito. Bien enojada aquel día que le tomé la foto. ¿Eh? Comiendo y ahorita. ¿Qué? Usted. No, no. Estoy enojada. Estoy bien tranquilo. Choripán. Choripán. El matanillo pues que te voy a probar aquel día. Ah, sí. Oh, guacala. Guacala. Es rico. Estos pescaditos. Yo tengo 10 años, de 10 empecé a andar vendiendo. Acá? De 10 años. En Apulo. Y tú eres de Apula originalmente o no? Sí, el turicentro cuando había pasado aquí para allá. Y de ahí para allá. ¿Sí? Hasta el palo seco. De 10 años, mi mamá me enseñó esto. Guau. Y de puro este, he criado a mis hijos. Madre es el tipo. Guau. Sí. Pero tú, tú, tú vas a enseñar a tus hijos como prepararlos también. Sí. También. Es una cosa que tú tienes en tu gerencia. Yo les enseño. Sí, yo vivo en mi casita. Aquí vivo. Aquí? Sí. Tengo mi venta de ropa. Ahí los criados, los pescados, los frillos. Mi mamá les enseñó esto. Yo les enseñé a ellos a vender. Eso es muy rico. Me gusta mucho. Honradamente, hemos ganado el pato cada día. En un ratito voy a comprar más, ok? Sí. Ahí yo le dice Gloria. Ahí están los tablitos. Gloria? Sí. Ahí están los pescados con tu tía. No, aquí. Ahí al otro. Ahí está la niña. Ahí voy. Sí, 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 sí. Lo veo. Y cuál es tu nombre señora? María Santos Vidal. Ok. Mucho gusto. Soy Benjamín. Chivo Wingo. Chivo Wingo. Es chivo. Ahí está la lancha. Ahí van a ir a la lancha. Para donde? A la lancha. Paseo en la lancha. Quieren ir a comer? No, no. Comen primero. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. a ese bonito lugar me llevaron a un lugar bonito yo estaba pensando no quiero ir acá porque no me gusta lagos pero porque toda la gente está diciendo me tienes idea el lago Alcotepeque yo fui y no me gustó bien aburrido este sí me llega me llega me llega gente me llega eso bueno tener el chivo gringo stampo de approval gente gente este muchacho nunca ha escuchado la palabra butute algunas es una palabra bien rara porque algunas personas no tienen nada problema con esa palabra pero otra persona piensa es bien bien grosero caldito rest in peace ese es el tigrito es el tigrito wow rest in peace ok gente ustedes van a ver a chivo gringo nadando en el lago de Apulo va a ser divertido va a ser gracioso wow ok hermano si yo sé porque te gusta este lugar ahora me llega bro me llega señor cuál es cuál es lo más popular lo más popular sí el pescado la carne la mariscada el mariscada con coco de leche o no sí en crema de leche crema sí en crema de leche crema de leche no es crema de leche no es crema de leche crema natural de batta ok sí de batta ok no sé exactamente dame un minuto por favor no terminaron los pescados gente mira eso fue súper rico pero ustedes como como ustedes ya saben no puedo no puedo comer comer y tú pones la cámara en mi cara eso es muy feo tú no puedes grabarme cuando estoy comiendo no me gusta eso no me llega pero eso fue súper rico un montón de sabor bueno mano cuál es la nombre de este lugar es palo seco Apulo palo seco Apulo palo seco ese es el nombre de tu restaurante sí palo seco número qué este es número cuatro número cuatro me deron la abuela y me gusta tu hija ella es muy bonita parece a mi hija también chivo si estas aqui vienen aca numero 4 palo seco, chivo estamos aqui en barrio santa lucia y esta aqui con un nuevo amigo y si hola Paco como estamos? todo suave este chucho es malo, le gusta mas de todas las plantas hombres yo quiero decir una cosa a ustedes, yo tengo espíritu de chuchito, yo tengo, yo soy benjamín, yo tengo espíritu de chuchito mira que estas haciendo Paco Ramano? que estas pasando? que esta pasando? que esta pasando? este es la casa de la bicha este es el chucho de la bicha pero yo quiero decir este lo siento no grabé más de al pulo pero yo comí y salí, voy a estar aquí y ahora voy a regresar a mi casa yo espero que mañana van a ver un buen video y ya bro, esto es el chucho de la Benjamín estoy saliendo yo Paco, yo Paco decir chao ok, eso es bueno 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 adiós Paco ¡Pum!